y ahora si llegó el momento andy rivera saca en 5 4 3 2 y esperarte no estás esperando personas tan bellas como tu amor en la inspiración trato siempre que sea desde lo personal vivencias propias porque entre más real sea la vivencia más lo van a sentir ustedes a través de la canción me encanta mi plan favorito con Helen son tantos pero cantar nos gusta mucho cantar Andy y tu lugar favorito en el mundo mi lugar favorito en el escenario la tarima mi lugar favorito es mi lugar porque es momento donde disfruto primero de lo que soy como ser humano lo que he aprendido todo sucede en tarima es como la prueba de fuego al final del día porque ahí no solo es el don que está en juego tu voz tu talento sino también lo que eres la actitud la energía que proyectas no te pasa que ves un artista y ay no es como muy tranquilo ay no mira que energía si me entiendes el shock dice mucho del artista como esta un galudo a flow importado de telemedellín hey a flow importado de telemedellín un abrazo gigante de Andy Rivera gracias chao ay chao Andy y corte ahora si me mori me mori me mori me mori me mori a mi te amo Kuma eres una hermosa persona tiene la energía mas linda del mundo en serio ya con esto creo que ya se re se re ya renuncio jajaja jajaja